Ah, eh, directo pa'l mundo, con Manolito y su trajuco Ay, lo que tú querías, hay un comentario por ahí que a mí no me gusta Oye, dicen que mi trajuco ya no la pone a la medida justa Cuidado, con respeto, eh, con el trajuco está tejiendo Ay, está tejiendo, Pacheco, ay, como dice mi coro Y yo, con respeto, ay, repítelo otra vez Con el trajuco está tejiendo, que yo no lo escuché Está tejiendo, Pacheco, y vamos a repetirlo otra vez Y yo, con respeto, música cubana No, no, no Y dice, dice, dice Con este tumbao' la cosa se puso buena Por eso no te pierdes Por eso no te enredas Todos hacemos música cubana Esto es una novena Y aquí el que baila gana Oh, no Sé que te estás volviendo loco Y ahora estás nervioso Y te metiste a mentiroso Que hoy lo que suena es desastroso Y después de ti no hay nada Y equivocaste mentiroso Mira, que si fulano está pagado Que me engano esté en extinción Ay, no te das cuenta, mi hermano Que aunque el mundo va cayendo Existe una tradición Sí Todos hacemos música cubana Esto es una novena Y aquí el que baila gana Dice el coro Con este tumbao' la cosa se puso buena Dilo, dilo Por eso tú te pierdes Por eso tú te enredas Por eso mira Ay, mano pa' arriba si te gusta el tragunto Mano pa' arriba si te gusta la música cubana Que te traigo De ahora hasta mañana Dice Este tumbao' la cosa se puso buena Oye, llevo el tragunto Por eso tú te pierdes Y se acabó el abuso Por eso tú te enredas Mira Yo soy la cuna del sol Soy rumba, soy guaguanto Sonero toca el bongo Representa tus raíces Que la bomba la pongo yo Este tumbao' la cosa se puso buena Ese soy yo Por eso tú te pierdes Por eso tú te enredas Dice Ay, yo soy grande entre los grandes Y el mundo entero lo sabe Tú aprendiste con mi clave Que no se te olvide Ay, que el tragunto soy yo Ah, y tú lo sabes Ay, na' más Mira Son veinte años en tragunto Yo siempre latido Y yo Con el tragunto Con el tragunto Con el tragunto Mano pa' arriba Si te gusta el tragunto Ahí na' más Dice Con el tragunto Con el tragunto Con el tragunto Porque el habano está caliente Porque el habano está que quema Mira Pa' que lo bailes, mama Pa' que lo bailes, nena Ah Porque el habano está caliente Ay, el habano está que quema Dice Ah Hay un comentario por ahí Que a mí no me gusta Mira Dicen que mi tragunto Tango la pone a la medida justa Pero yo sigo pa'larte Si Ando pegado y sin freno Y ahora no puedo parar Yo sigo siendo de los primeros Yo no sé Pa' que tú te complicas Ay, ay Si yo lo que traigo es salsa Si yo lo que traigo es ti Pa' que la bajes chiquitica Yo no sé Pa' que tú te complicas Pa' que tú te complicas Papi, no te entreces Dime de qué me sumes Y te diré de qué acariceno Yo no sé Mira Pa' que tú te complicas Dice Y mira como vengo Batiendo de quinientos Yo no sé Pa' que tú te complicas Y mira como vengo Batiendo de quinientos Cuidado Y haciendo así Y haciendo así Y haciendo así Camagüero Y haciendo así Ay, tu trabuco otra vez Con Manolito Simón Y haciendo pa'l treco Llegó el trabuco Has sacado el abuso Date quieto, pacheco Mano pa' arriba Si te gusta mi trabuco Cuidado Con el trabuco Date quieto Con el trabuco Date quieto Con el trabuco Date quieto, pacheco Con el trabuco Cuidado Con el trabuco Date quieto, pacheco Pacheco